Seguimos, la doctora Borrell. Bueno, os pido de subir los tres porque me parece una ponencia bastante relacionada, ¿no? La doctora Borrell es licenciada en Medicina y Cirugía por la Universidad de Barcelona. Es medicina... ¡Ay, perdón! Es especialista en Medicina Preventiva y Salud Pública. Es directora de la Agencia de Salud Pública de Barcelona. Ha realizado numerosos estudios y trabajos de investigación sobre las desigualdades sociales y económicas y su relación en la salud de las personas. Colabora con la Universidad Autónoma de Barcelona y con la Pompeu Fabra. A Dani Calatayud lo hemos visto por la mañana. Es arquitecto y profesor de Urbanismo de la Escuela de Arquitectura del Vallés. Ha participado en las sucesivas ediciones del proyecto solar de Catlon. Es coautor con Coque y Claret de los estats del Departamento de Medio Ambiente de la Generalitat en Construmat de los años 2007 y 2009. Es coautor con Coque y conmigo del libro 34 kilos de CO2. Y es también miembro fundador de AUS, igual que Coque y que hay muchos de los que estamos aquí. Y Coque es profesor también de la Escuela de Arquitectura de San Júgat. También fundador de AUS, gran experto y entusiasta en soluciones constructivas prácticas en la acción por encima de la teoría. Y amante de la realización práctica del debate teórico crítico sobre temas relacionados con la arquitectura y el urbanismo sostenible. Ha impulsado el laboratorio PAUS en la Escuela de Arquitectura. Yo os daría 20 minutos a cada uno. Bueno, buenas tardes. Bueno, primero de todo agradecer la posibilidad de estar aquí. Para mí es todo un reto estar con este auditorio. Bueno, yo vengo del ámbito de la salud, pero quizá explicar que trabajo en salud pública. Y la salud pública, un poco para situaros, es la responsable de velar porque la salud colectiva, la salud de toda la población, pues tenga unos indicadores óptimos. Y eso lo digo porque cuando se nos ve a los que trabajamos en salud, aquí pone médica, yo cada vez me siento menos médica, pero bueno, sí, estudié medicina. Pero nosotros, cuando hablamos de salud, hablamos de todas las condiciones que hacen que la colectividad, la población en general, tenga una buena salud. Y eso no depende de la medicina, eso depende de las condiciones de vida y trabajo de las personas. Poco para situarlo, porque siempre que nos ven, la gente, sobre todo en los medios de comunicación, nos preguntan, bueno, ¿y qué pasa con los centros de salud? ¿y qué pasa con los hospitales? No digo que no sean importantes, son claves, porque cuando una persona está enferma, es clave tener un sistema nacional de salud como el nuestro, que además está peligrando. Pero nosotros nos preocupamos, los que trabajamos en salud pública, de todas las condiciones que hacen que la población tenga una buena salud. Y una buena salud quiere decir no enfermar. Entonces, la vivienda es uno de los temas que está relacionado con la salud. Y por ello, nosotros tuvimos un proyecto europeo que ha durado cuatro años, que se llama SociProject. Este proyecto estaba formado por 11 grupos de investigación de toda Europa, era liderado por nosotros. Y en este proyecto, que lo que pretendía era analizar los factores y las políticas que intentan reducir las desigualdades en salud, o sea, las diferencias en salud entre la población por nivel socioeconómico, por clase social, por género, un poco como se ha hablado anteriormente. Y lo que prendía el proyecto Sofí era evaluar estas políticas. Claro, eso es enorme, porque es políticas económicas, políticas de estado de bienestar, políticas de mercado de trabajo, etc. Pero había un paquete que era urbanismo y vivienda. Intentar evaluar políticas urbanas y de vivienda que acabaran afectando los indicadores de salud. Y eso es un poco lo que yo me voy a centrar ahora. Entonces, ¿qué ha hecho Sofí? Pues Sofí ha hecho siete estudios de vivienda y salud. Yo voy a presentar dos, porque en un cuarto de hora no hay mucho más, en 20 minutos. El primero, con visión europea, lo que hicimos fue una revisión de la literatura y una elaboración del marco conceptual de trabajo. Después hicimos dos que intentaban focalizarse en personas con problemas de acceso a la vivienda. Y aquí hicimos una encuesta a afectados y afectadas de la plataforma, de afectados por la hipoteca, y analizamos indicadores de vivienda, de hipoteca y de todo lo que está relacionado, y de salud. Y otro, de usuarios y usuarias de Cáritas, personas que iban a Cáritas solicitando ayuda, porque o bien perdían la vivienda o bien estaban a punto de perderla. Y nosotros lo que hicimos fue analizar a nivel basal la salud de esta población y también los indicadores de vivienda, y al cabo de un año, una vez se les había ayudado, cómo eso había cambiado. Yo no lo voy a presentar, pero esto está publicado y lo pueden encontrar en la web de Sofí Project, que están todos los artículos que se han publicado al respecto. Entonces, de pobreza energética, hemos hecho cuatro trabajos. El primero, intentado evaluar los sistemas de vivienda en Europa, la pobreza energética y su impacto en la salud, utilizando la encuesta de condiciones de vida europea. Los dos que voy a presentar yo ahora es, el 5 y el 6, uno es una revisión sobre aislamiento térmico de fachadas y su impacto sobre los factores que están relacionados con la equidad en salud, ahora vamos a hablar de ello. El sexto, cómo la mortalidad, el hecho de morir asociada al frío, puede cambiar con intervenciones de rehabilitación, bueno, de eficiencia energética, de rehabilitación de fachadas. Y el último, que estamos aún en ello, son estudios de casos de Reino Unido e Irlanda, que lo que se está analizando es cómo las políticas de pobreza energética han resistido a la austeridad que ha habido durante la crisis. Sofie Project analizó varias políticas que habían resistido la austeridad. Por ejemplo, en el caso del Estado español, analizamos por qué los presupuestos de género, ya sé que es un tema que no tiene nada que ver ahora, pero Andalucía es una comunidad autónoma que tiene presupuestos en que la desigualdad de género es clave y eso ha resistido la austeridad, cosa que no ha resistido en otras comunidades autónomas. Por ejemplo, en Cataluña, con la crisis económica, los planes de igualdad directamente se fueron al traste, la mayoría de ellos. En cambio, en Andalucía se había mantenido esto, pues era uno de los casos que se estudiaron. Pues igual que nosotros habíamos estudiado para Andalucía el mantenimiento de los presupuestos de género, pues se está estudiando y aún lo están estudiando los socios de estos países, porque algunas políticas de pobreza energética han resistido la austeridad. Bueno, pues yo voy a presentar la 5 y la 6 porque tuve que seleccionar y no tenía tiempo para todo. Este es el marco conceptual con el que nosotros trabajábamos. Bueno, me imagino que no se ve muy bien, pero yo se lo explico. O sea, por un lado, estos son los factores. Cuando hablamos de marco conceptual, estamos hablando de qué factores están relacionados con la salud y, en este caso, qué factores de vivienda y urbanismo están relacionados con la salud. Bueno, arriba están los factores más generales. Estado de bienestar, políticas económicas y políticas de mercado de trabajo. No vamos a entrar aquí, ¿eh? Políticas generales de los estados. Aquí está el sistema de vivienda, poniendo dos grandes bloques del sistema de vivienda. El mercado y las políticas públicas de vivienda. En el sentido de que los países en que tienen políticas públicas más potentes, pues el mercado tendrá menos importancia. En países como el de aquí, en que domina el mercado, y la política pública es tan débil, pues será al revés, ¿no? Bueno, todo ello hace que la vivienda sea más o menos accesible y, entonces, aquí hay los dos grandes bloques, que uno es la vivienda y el otro es el barrio. Empiezo por el barrio. Bueno, tanto el aspecto construido del barrio como la comunidad que vive en él son importantes para la salud. Es distinto vivir en un barrio en que contempla zonas verdes, en que contempla espacios para caminar, que contempla espacios para ir a bicicleta, que no, un barrio que todo eso no lo tiene, porque sabemos que el transporte activo, entre otras cosas, afecta a la salud. Por ejemplo, o es distinto un barrio en que hay mucha cohesión vecinal, en que hay mucho contacto entre las personas, en que hay organizaciones, en que hay reivindicación cívica. Esto también está demostrado, que todo lo que es la cohesión social y la participación acaba afectando a la salud de las personas. Vivienda. Aquí lo dividimos en dos grandes partes. Por un lado, la parte física de la vivienda. Evidentemente, tal como está construida la vivienda, puede hacer que afecte a la salud de las personas, porque si es una vivienda con humedades, por lo que sea, o si es una vivienda que no ventila bien, pues todo esto acaba afectando a la salud de las personas. Y, por otro lado, el plomo, cantidad de aspectos físicos que puede haber. Y, por otro lado, el hacinamiento, o sea, la cantidad de personas que viven en aquella casa. A más personas, peor salud. Esto es así. Y, por otro lado, la parte legal y económica. Los costes de la vivienda, y el caso de la plataforma de afectados de la hipoteca es brutal, o sea, tienen 90% de mala salud mental comparado con un 10% que tiene la población general. Por lo tanto, el acceso a la vivienda en forma de costes y de capacidad de detenerla, pues si no la tienes, te afecta a tu salud. Y, además, toda la atadura emocional que implica la vivienda para la persona. Es tu casa, es tu lugar, es donde estás. Perderlo, pues esto acaba afectando a la salud también. Bueno, aquí están los ejes de desigualdad. Antes hablaba un poco de ejes de desigualdad, clase social, género, raza o edad. Esto es, tanto la clase social, como el género, como la raza, como la edad, afectan a la salud de las personas. Y aquí abajo de todo están los indicadores de salud. Bueno, nosotros nos movemos con este marco conceptual. Entonces, claro, Sofi Project lo que hacía era analizar algunos trocitos de este marco. Entonces, el primer trabajo que lideró Luis Camprubí, de nuestro grupo, se titula El proceso de implementación de políticas de aislamiento térmico de fachadas y su impacto sobre los determinantes de la equidad en salud. Esto está publicado en Energy Policy hace pocos meses. Ya lo podéis encontrar, el trabajo. Yo lo resumiré rápidamente. Bueno, pues, ¿qué es la pobreza energética? Ya lo sabéis, es la incapacidad que las personas del hogar puedan pagar los servicios de energía suficiente para satisfacer sus necesidades domésticas. Y, por lo tanto, se ven obligadas estas personas a dedicar un exceso de ingresos para pagar la factura de energía. Bueno, esto sabemos que pasa entre un 7 y un 10% de los hogares en el Estado español. Y tenemos evidencias claras, hay muchas revisiones de que la pobreza energética tiene impactos directos e indirectos en la salud. Tanto físicos, enfermedades circulatorias, enfermedades respiratorias, como mentales, ansiedad, depresión. Y que pueden ser impactos agudos, que pueden ser impactos crónicos y que lo podemos medir de distintas maneras. Hay revisiones amplias que lo ponen en evidencia. Entonces, nosotros, la pregunta que nosotros teníamos, teniendo en cuenta que el proyecto SOFI se dirigía a grupos socioeconómicamente más vulnerables, nuestra pregunta en esta revisión era, ¿qué hace que una intervención de rehabilitación energética... Y qué hace que cuando llega esta rehabilitación haya impactos en la salud, de una forma más importante en unos grupos que no en otros. Estas eran las nuestras primeras preguntas. Para ello hicimos lo que se llama una revisión realista. No quiero entrar en la metodología profundamente porque es absurdo, pero en nuestro campo las revisiones lo que pretenden es revisar lo que la literatura ha publicado. Informes, artículos científicos, etc. Habitualmente hacemos lo que se ha llamado revisiones sistemáticas, que es ver los resultados. Revisas 50 artículos y miras si la pobreza energética está relacionada con la salud. Esto sería una revisión sistemática. La revisión realista lo que intenta es entender los porqués, por qué pasan las cosas, por qué, cómo y cuándo las cosas ocurren de una manera. Por lo tanto, lo que nos preocupaba es por qué, cómo y cuándo, en qué circunstancias, las políticas de rehabilitación energética llegan más o menos a los grupos con menos nivel socioeconómico, que son los que nos preocupaban en el proyecto. Por lo tanto, la revisión realista intenta encontrar teorías de los porqués, más que si realmente llegan o no llegan, sino por qué pasa eso. Bueno, para hacer este proyecto tuvimos que revisar mil artículos científicos e informes y a través de toda una selección, que yo no les voy a entrar en el detalle, porque cuando haces una búsqueda bibliográfica te sale mucha cantidad de información, pero como tú tienes unos criterios muy concretos, tienes que ir seleccionando, seleccionando y al final nos quedaron 70. Y estos 70 fueron los que analizamos y nosotros los analizamos bajo estos apartados, que los vamos a ver, vamos a poner un ejemplo de teorías de cada uno de estos apartados. Aquí está la política pública general, o sea, la aproximación de la política pública, estamos hablando de políticas de rehabilitación energética, la política en sí mismo, el hecho de recibir la política y cómo, una vez recibida la política, impactan la salud de las personas. Un poco nosotros mirábamos estos cuatro grandes bloques, pues qué decía la literatura publicada sobre ellos. El primero de todos, de mi regularidad, que quiere decir un poco la teoría, para el enfoque de política pública, pues qué decía la bibliografía publicada. Pues que depende de la preocupación principal o de la ideología de los gobiernos, pues los programas serán más o menos fuertes y más o menos equitativos. Y les voy a poner un ejemplo. Si la ideología o la política central del gobierno, la agenda política, por ejemplo, es el cambio climático, o sea, las emisiones, reducir las emisiones que hay en los edificios, es distinto que si la principal ideología política es hacer que las poblaciones más vulnerables pasen menos frío, por decirlo así en palabras claras. Es muy distinto, porque sabemos que los edificios, a vez, no siempre, pero que los edificios que suelen gastar más, energéticamente hablando, pues son los edificios que no son los que viven la gente menos favorecida. Por tanto, depende de la política del gobierno, hará que aquella política llegue más o menos a los grupos más desfavorecidos de la población. El segundo es la regulación. Ya lo sabéis, las normas, o sea, las leyes, las normas, pueden afectar más o menos a la rehabilitación o al aislamiento y asegurar buenos resultados. Pero, claro, una norma automáticamente será disuasoria si aquella norma no va acompañada, por ejemplo, de ayuda a nivel de ingresos. O sea, puedes poner una norma diciendo que hay que rehabilitar fachadas, pero si uno se lo ha de pagar, pues, evidentemente, quien lo hará es que tenga capacidad de pago. Quien no la tenga, no lo hará. O sea, que está bien la norma, pero la norma no es suficiente para llegar a toda la población. Y el otro es la financiación, que está relacionada también con lo que decíamos. Si hay financiación para favorecer que aquella política se lleve a cabo, por parte de los grupos menos favorecidos, evidentemente, se podrá llevar a cabo. Si no, será imposible que algunos grupos la lleven a cabo. Los criterios de elegibilidad. Digo porque voy tirando hacia la derecha del dibujo. Batada también con las dos anteriores. Si no hay criterios, como hay países, por ejemplo, Reino Unido, que tiene políticas muy dirigidas a los grupos menos favorecidos de rehabilitación, si no las hay, difícilmente van a llegar. Por lo tanto, la elegibilidad del grupo al cual destinarás tu política es clave para que aquella política llegue o no llegue. Igualmente, con la recepción de la intervención. Si tienes barreras, pues no la vas a recibir. Y finalmente, si suponiendo que recibas la intervención, si al final de todo, todo esto que hemos dicho, la intervención, o sea, la rehabilitación llega a los grupos menos favorecidos, tampoco ello implica que acabe revertiendo en mejor salud. ¿Por qué? Pues porque puede ser que el gasto que te ahorras, o puede revertir en mayor salud, pero indirectamente. En todo caso, no revierte en menor pobreza energética. En el sentido de que, si tú te ahorras presupuesto de tu casa porque te han rehabilitado y, por lo tanto, necesitas menos calefacción, lo que puede ser es que sigas pasando exactamente el menos frío, el mismo frío que pasabas, porque calientas, lo que haces es calentar menos, pero lo que te has ahorrado para tener la misma temperatura, lo gastas en otras necesidades vitales. O sea, si antes a mí calentar mi casa me costaba 10, ahora me cuesta 5, porque me han rehabilitado. Pero lo que me he ahorrado, estos otros 5, yo me lo gasto en comida, me lo gasto en abrigo, me lo gasto en ropa, en otras necesidades vitales. Y esto está descrito en la literatura. Que no siempre el realizar la intervención de rehabilitación energética acabe reduciendo la pobreza energética, sino que lo que acaba es reduciendo a otras cosas que también son evidentemente clarísimas que se necesitan y que además mejoran la salud, pero no ello. Bueno, no sé si ha entendido más o menos, es difícil explicarlo así rápido, pero si no, no lo podemos hablar. El otro trabajo que quería presentar, que he dicho que presentaba dos, es un trabajo que realizó como primer autor Andrés Peralta y que está en vías de publicación, que se titula Impacto en la mortalidad asociada a frío de intervenciones de eficiencia energética en vivienda social en la ciudad de Barcelona. Bueno, ¿qué hicimos aquí? Bueno, para empezar, sabemos que la mortalidad es el hecho de morir. Lo digo porque para nosotros está muy claro. O sea, una de las estadísticas de salud que se utilizan más es la mortalidad. Porque es fácil, porque está allí y está disponible, está informatizada y además tenemos las causas de enfermedad, etcétera, etcétera. Bueno, está muy documentado que en países como el nuestro, en invierno, more más gente que en verano. Esto está documentado. Y además se sabe que a más frío, más mortalidad. Y hay una estimación que alrededor de 25.000 muertes, hay alrededor de 25.000 muertes en exceso cada invierno en nuestro país, más que la media de la Unión Europea. Bueno, y que además un porcentaje de este exceso de muertes en invierno se atribuyen al frío en la vivienda. Entonces, nosotros, ¿qué nos planteamos aquí? Nos planteamos evaluar el impacto de las intervenciones de aislamiento térmico de fachadas, que se había llevado a cabo a finales del siglo pasado e inicio de este siglo, y ver si este aislamiento térmico de fachadas en las viviendas, pues había hecho que la relación entre las temperaturas bajas y el hecho de morir se hiciera, desapareciera. Y esto lo queríamos mirar para distintas causas de muerte, para hombres, mujeres, para personas de distinto nivel educativo, y además intentar contar el número de muertes evitadas por la intervención, que es la rehabilitación. Bueno, para ello, ¿qué hicimos? Pues cuatro barrios de Barcelona, La Paula, Guina Huerta, Trinitanova y Verdún, edificios construidos entre el 50 y el 70, porque ya lo sabéis, por la ola de migración que tuvo nuestra ciudad, por gente que venía del resto del Estado, con lo cual se construyeron estos barrios rápidamente. Y bueno, ya lo sabéis vosotros, que hubo esta intervención de rehabilitación de fachadas, que duró todos estos años, desde los 80 hasta principios del siglo XXI, que afectó a 310 bloques, con lo cual son casi 7.000 hogares, casi 25.000 habitantes. Esto era financiamiento público, con lo cual todo lo que hemos hablado antes no había barreras, porque se pagaba por parte de la Generalitat de Cataluña, y lo que se hacía era aislar fachadas, y en algún caso impermeabilización de techo también. Bueno, aquí están los barrios, Guina Huerta, Alverún, Trinitanova y La Pau, que son los que quedaron afectados. ¿Qué hicimos? Pues obtener la temperatura mínima diaria de la ciudad, para conocer los días fríos, y se consideró que eran días de frío extremo, el 5% de días con menor temperatura, y se miraba la temperatura el día de la muerte, y 20 días anteriores. Porque si hizo frío hace 4 o 5 días, 10 días, pues puede ser que acabe afectando también a la salud, y por lo tanto a la mortalidad. Utilizamos el registro de mortalidad de nuestra ciudad, que está en nuestra institución, en la Agencia Salopública de Barcelona, y tuvimos que, evidentemente, escoger las defunciones que habían ocurrido durante los meses de frío, que habían ocurrido en la ciudad, si se morían fuera o no. Para estudiar las intervenciones, los bloques que habían sido intervenidos, utilizamos el registro histórico de la Agencia del Habitaje de Cataluña, nos lo pasaron en papel, que no estaba informatizado, tuvimos que geocodificar los bloques, o sea, darles una X y una Y a cada bloque, para saber exactamente dónde estaba, porque al final nosotros queríamos relacionar aquel bloque con aquella defunción, teníamos que tener geocodificado, y considerábamos que un edificio era intervenido a partir de 6 meses después de la fecha de inicio de la rehabilitación. O sea, si empezaba en enero, a partir de julio se consideraba intervenido, y antes se consideraba no intervenido, porque nos interesaba comparar los no intervenidos con los intervenidos. No voy a entrar en el diseño, es un diseño epidemiológico que utilizamos, que se llama diseño de casos cruzados, que quiere decir que cada muerte se le asocia a un control, y utilizamos análisis estadísticos que nosotros hacemos, que es la regresión logística condicional. Bueno, aquí no entra en el detalle, pero solo deciros que, claro, este trabajo fue un trabajo que fue de final de máster de salud pública, y la persona, sobre todo Andrés, que es el que estuvo, pues tuvo que revisarse medio millón de funciones, porque, claro, eran muchos años, desde el 86 hasta el 2012, y se las tuvo que revisar para geocodificar, no todas lo estaban, hoy día lo tenemos, pero hace 30 años no lo teníamos, para geocodificarlas, para saber a qué área eran, e ir seleccionando las que eran de aquellos barrios, las que habían ocurrido en meses fríos, etcétera, etcétera. Y al final se acababa quedando con 1.800, y al final había 6.300 controles. Bueno, y solo he traído dos resultados, porque son resultados que no son fáciles de entender, pero con los modelos, lo que podíamos obtener era las muertes esperadas, que es esto en rojo, esto es para el día cero, quiere decir la temperatura de hoy, las muertes de hoy. O sea, estas eran las muertes que se esperaban, según los modelos, alrededor de 60, estas son mujeres, y estas eran las que habían ocurrido, alrededor de 20, con lo cual se estimaba que habíamos ahorrado 43 defunciones, en aquel caso, para el día cero. Para la temperatura del día anterior, menos 40, y estas eran las dos significativas, las demás ya no lo eran. Claro, diría que es 43, bueno, son 43 defunciones, son defunciones, y además pensemos que estamos hablando de un 1% de todos los bloques de la ciudad, por lo tanto, estamos hablando de pocos bloques, en el sentido de que son pocas, pero es un porcentaje importante, si no me equivoco, estaba sobre el 70% de todas las defunciones, o sea, de aquellos días, es un porcentaje importante, y bueno, que si se pudiera hacer la intervención a muchos más edificios, pues claro, sería mucho más, ¿no? Y en cambio, en los hombres, esto no ocurría, en los hombres, lo que se veía, es que muertes observadas, y muertes esperadas, eran totalmente iguales, pero incluso, al cabo, bueno, en el día 3, respecto a la temperatura de 3 días anteriores, sí, se ahorraban 28, pero incluso, llegaba a pasar, que cuando mirábamos la temperatura de 15 días antes, los fríos, las temperaturas frías, cuando hablábamos de temperatura, hay que decir, si hacía frío 15 días antes, dos semanas antes, incluso llegaba a pasar, que encontrábamos más muertes observadas, que las esperadas, o sea, al contrario de nuestra hipótesis, que nos hacía pensar, porque en los hombres, y sobre todo, era por enfermedades respiratorias, el hecho de haber hecho una rehabilitación de fachadas, pues parecía, que acababa aumentando las defunciones, al revés justo, de lo que estábamos esperando, y aquí, pues bueno, nosotros le hemos dado muchas preguntas, porque cuando haces un trabajo y esperas unos resultados y no te salen 100% como esperas, pues es más complicado, pero desde que el tipo de enfermedad que representa, que es la mortalidad respiratoria, que es diferente, por ejemplo, que la circulatoria, que es más frecuente en las mujeres, es distinta, que puedes morirte al cabo de unos días, más fácilmente, hasta la ventilación del hogar, después de haber realizado una rehabilitación de fachadas, etcétera, etcétera, pero en todo caso es una hipótesis, no lo sabemos. Y bueno, para nosotros, como lo estamos discutiendo, pues que es, pensamos que es la primera evaluación del impacto de intervenciones para paliar pobreza energética en mortalidad, en un indicador de salud, como es la mortalidad, por frío, se evidencian impactos positivos diferenciados según sexo, si en las mujeres, no en los hombres, si en las mujeres más mayores y en las de menos estudios, no he entrado aquí porque no teníamos tiempo, con lo cual es bueno porque afecta a las más vulnerables y que además, como he dicho, que las mujeres, un porcentaje alto de las muertes en días de frío extremo, se evitan con la intervención y se requieren de más investigaciones para evaluar impactos en otros aspectos de salud a largo plazo, aparte de la muerte, porque mirábamos esta porque era lo que teníamos disponible a lo largo de 30 años, no teníamos otra, pero lo ideal sería poder estudiar pues otros indicadores de salud. Y yo diría que esta es la última. Sí, muchas gracias. Buenas tardes. Para los que no nos conocéis a Dani y a mí, nos gusta hacer las intervenciones un poco, digamos, amenas o tipo pili-mili para entendernos. Y yo haré una primera, una previa intervención, a lo mejor, pareciera de pelo grullo, pero que me parece que es necesaria y sobre todo en un entorno donde lo que abundan son arquitectos, que a veces creo que hemos perdido nuestra verdadera misión. Y luego os enseñaremos algunas de las cosas, antes me parece que se me ha presentado como una persona que le gusta la acción, os presentaremos algunos datos de alguna de las últimas acciones que estamos realizando que me parece que son significativas. A lo mejor os pueden aburrir un poco las pantallas que veréis, pero que hay algunos datos señalados que me parece que son identificativos. Como habéis visto en la presentación de Karma, el problema es de una gran complejidad y por lo tanto no se pueden simplificar las cosas. Y los arquitectos tendemos a simplificar las cosas. Yo creo que a veces en exceso. Muchas veces, por ejemplo, hemos creído que nuestra misión es construir esto, lo que tocamos. parece que nuestra misión es construir los techos, las paredes y creo que no es del todo certero. Nos parece, a Dani y a mí, que la misión es construir habitabilidad, que es una cosa diferente. La habitabilidad significa que estamos sentados en este espacio interior precisamente porque en la calle no podemos realizar esta acción. Buscamos una habitabilidad diferente de la que nos podría distribuiría la calle. Por lo tanto, estamos buscando unas condiciones interiores, unas condiciones de oscuridad, de acústica, pero también de salubridad, de respirabilidad, de confort, en definitiva. Nuestra misión, por lo tanto, es construir condiciones de confort, no construir artefactos. Los artefactos que tenemos que realizar para construir las condiciones de confort son el medio, no el fin. Si nos concentramos en nuestro esfuerzo en el medio, es posible que desenfoquemos y que no obtengamos los fines. Y eso hace que a día de hoy la gran mayoría de edificaciones que tenemos en nuestras ciudades puedan ser o no, puedan ser magníficos artefactos construidos, pero que no produzcan espacios de habitabilidad, que no produzcan precisamente esas condiciones de confort. Esa sería una primera parte. La segunda parte tiene que ver cómo los usuarios o cómo cada uno de nosotros somos capaces de utilizar, de entender cómo ese confort que nos produce este artefacto, esta interfície llamada edificio, producirá condiciones sobre nuestra salud. ¿Y cómo utilizarlo? Hay otros ámbitos en los cuales hemos tenido una cierta formación y podemos interpretar. El más claro es el mundo del vehículo. Cualquiera de vosotros tiene un carnet, tiene un vehículo, un coche, una moto, ha pasado una formación, sabe, por lo tanto, conducir, tiene una información y tiene un tablí en el coche el cual dice, pues más o menos, cuánta gasolina le queda, a qué velocidad va, sabe interpretar unas reglas y, por lo tanto, puede tomar con esa formación y esa información puede tomar unas determinadas decisiones y, por lo tanto, utilizar la interfície, su vehículo, para generar las condiciones, en este caso, de movilidad. En nuestro caso, tenemos una interfície que no sabemos muy bien cómo funciona, no lo sabemos muy bien, vamos, que no sabemos qué produce porque no se ve o se ve muy poco, unas condiciones de confort supuestas y que no tenemos ni idea, ni idea de cómo gestionarlo. No sabemos, más o menos, parece que vamos un poco como nuestro cuerpo nos indica, ¿no? Hay gente que ventila cinco horas al día, hay gente que no ventila al día, hay gente que, de alguna manera, pone agua a hervir para calentarse la casa y generando una humedad tremenda, hay otra gente que hace lo contrario, o sea, funcionamos de una forma muy diversa, ¿no? Eso tiene unas consecuencias en nuestro cuerpo brutales, unas consecuencias increíbles, ¿no? Unas consecuencias sobre nuestra salud de una forma letal, lo que pasa que lo hace produciéndolo a muy cámara lenta y, por lo tanto, nuestro cuerpo no es capaz de identificar cuáles son las causas verdaderas de por qué no vivimos de forma salubre en nuestras viviendas. Sabemos que hace frío, sabemos que hace calor, sabemos que corre el aire, sabemos que es muy húmedo, pero no sabemos parametrizar muy bien. En ese contexto, estamos pidiendo hoy en día que nuestras edificaciones nos den unas condiciones de confort y que nosotros sepamos interpretarlas y, por lo tanto, sepamos utilizarlas adecuadamente para que nuestros edificios o los lugares que producen habitabilidad no vayan contra nuestra salud, sino que vayan a favor de nuestra salud. Para eso los utilizamos, ¿no? En ese contexto, hay un recorrido enorme, enorme por recorrer, pues esas condiciones necesarias para que se produzca la habitabilidad hasta el momento se producían o hasta hace ocho o nueve años se producían a base de unos sistemas activos que nos permitían más o menos gestionar a partir de nuestra percepción. En el momento en que los sistemas tienen unos costes energéticos elevadísimos, aquello empieza a desmadrarse de una forma tremenda y hemos visto como en estos últimos ocho o diez años los costes energéticos asociados a conseguir ese confort de una forma artificial han venido exponencialmente aumentados y como consecuencia ha aumentado muchísimo lo que llamamos pobreza energética y como consecuencia ha empeorado muchísimo la salud de las personas y como consecuencia ha sufrido los costes sanitarios sufren una elevación espectacular. Dicho de otra manera, todo aquello que no hemos realizado aprendiendo a construir de una forma razonable para producir habitabilidad y a que nuestros usuarios nosotros mismos estemos formados para utilizar esos edificios de forma adecuada sepamos manejarlos bien todo ese conjunto de relación entre objeto y sujeto en el momento en que no se formaliza o externaliza la energía necesaria para poderlo funcionar se desbarajusta tenemos el problema sobre la mesa. Es en este contexto en el cual nosotros hemos realizado también un proyecto europeo un proyecto europeo en el cual se nos pide de qué forma en aquellos edificios que producen menos habitabilidad casualmente viviendas sociales de la gente más desafavorecida cómo poder intervenir en esos edificios para volver a recuperar esas condiciones de confort y cómo nuestros usuarios de alguna manera pueden llegar a comprender qué fenómenos surgen dentro de su vivienda para poder manejar mejor esa vivienda y por lo tanto producir no afectaciones a su salud sino al revés potenciarla. En esos términos hicimos el proyecto RELS ese proyecto en el cual se intervino con dos casos pilotos uno de ellos con un gran éxito dado que se pudieron hacer todo tipo de intervenciones no solo en el edificio sino en la formación de los usuarios en la comprensión de que los usuarios sepan manejar bien ese edificio y evidentemente en la reducción de la demanda energética de una forma radical. Eso supuso que esa metodología que parecía efectiva fuera adoptada por algunos otros agentes administrativos. Lo que veremos ahora y que explicará rápidamente Dani es el ejemplo un ejemplo que políticamente es bastante significativo el ejemplo que estamos realizando en estos momentos en la ciudad de San Cugat del Vallés quiero recordar que la ciudad de San Cugat del Vallés es la que tiene la renta per cápita más alta de Cataluña con edificios dotacionales de hace 10 años dos edificios que no tienen más que son del año 2005 en el cual viven personas de la tercera edad personas de más de 65 años y por lo tanto desde el ayuntamiento se nos pide que evaluemos que veamos en qué condiciones viven esas personas y por qué tienen esas quejas sistemáticas sobre su salud y sobre de alguna manera sus condiciones de confort. Vuelvo a repetir que estamos en el municipio con la renta per cápita más alta por lo tanto también los usuarios de renta más elevada los resultados que veréis ahora son terribles porque si en el municipio con la renta per cápita más alta digamos sucede esto no quiero pensar lo que ocurre en el resto de viviendas dotacionales del resto de nuestro país. Vale, pues bueno pues entonces o sea el trabajo se limita a la fase de diagnóstico crear unos escenarios y valorar esos escenarios a ver qué resulta sencillamente cuánto de la pregunta es cuánto dinero tendríamos que gastar entonces lo que hemos intentado es describir de forma sistemática la metodología en el fondo es un ballet de cuatro equipos que tienen que coordinarse en el tiempo y suministrar la información con bastante precisión por lo tanto lo primero es que todo el mundo tenga claros los conceptos qué es demanda de energía útil consumo de energía final consumo de energía primaria qué es demanda teórica y qué es consumo real son dos cosas diferentes y hay que ver cuál es la distancia entre uno y otro la distancia entre uno y otro es lo que pueden pagar entonces para esto hay unas variables a la izquierda del edificio y hay unas variables de personas esto cómo se ajusta pues por un lado se hacen pruebas de esta inquietud y simulación energética para tener una simulación energética calibrada por otro lado tenemos encuestas y facturas que es lo que se consume y en medio está el árbitro que es el monitoring a qué temperatura realmente estamos viviendo entonces en la fase A pues hay una parte de encuestas del hogar y de visitas a los edificios entonces estas encuestas del hogar pues básicamente de las 40 personas pues se han hecho 25 encuestas efectivas entonces una encuesta muy larga en que se van obteniendo datos pero de los datos que se obtienen lo primero que vamos a ver es la tipología del hogar la edad de la gente y evidentemente la renta del hogar evidentemente para cada caso hay que vaciarlo y lo que es digamos lo que se te queda en la cabeza es que cada persona está ubicada en un sitio y tiene una foto y esa foto corresponde a una encuesta y continuamente vas volcando la encuesta y recordando esa persona eso pues lo que se hace es básicamente se baja en un Excel que es estandarizado para evidentemente para todo el mundo entonces pues esto nos dice el bloque tal tiene 73 años de edad media y el bloque B pues tiene 79 años de edad media por lo tanto tenemos un colectivo que solo por edad pues es es vulnerable la segunda parte pues serían básicamente la cuestión de la renta la cuestión de la renta esto es una simplificación pero la cuestión de la renta viene uno como los 18 apartados entonces lo que se busca es la renta bruta los costes de la vivienda después de los costes de la vivienda y equilibrado por el tamaño del hogar esto te da el défil el défil del INE como vemos en un caso lo contamos en euros semana no lo contamos en euros mes ¿por qué? pues porque la metodología calcula en euros semana y digamos que vamos pasando de una cosa a otra pero a mí es más fácil explicarlo en euros semana entonces en el miller norte 154 euros semana miller sur 219 euros semana pero como veis hay diferencias allá adentro y aquí lo que vemos son los déciles la gente más pobre aquí tenemos más el défil más bajo y aquí tenemos algunos algún défil un poco más alto esto es también muy interesante esto es lo que gastan en alquiler esto es lo que serían las pensiones las pensiones de viudedad alguna renta del trabajo alguna persona tiene renta del trabajo estas son las ayudas las ayudas del Estado las ayudas de la administración autonómica y las ayudas familiares esto es negativo y todo esto es positivo como vemos pues nos da un total pues de de esto de unos bueno una cantidad neta entonces en el caso del edificio de COI tenemos 242 euros semana y también permite ver algún infiltrado bueno entonces aquí tenemos los déciles de renta esto nos permite tener una imagen de la renta disponible neta y también esto evidentemente lo que hemos visto aquí esto lo tenemos para cada familia cada familia llega a final de mes mediante un camino diferente hay alguna gente esto tiene como 15 categorías hay gente que tiene genera rentas por ejemplo mediante tener un huerto tener un huerto y con eso completan sus rentas hay gente que da dinero a sus hijos hay gente que recibe dinero de los hijos realmente hay gente a las que les llenan la nevera todo esto realmente cada familia tiene una composición de renta muy específica y evidentemente cuesta que te expliquen cómo formalizan su renta el otro equipo digamos que por la mano izquierda estamos trabajando en el edificio entonces en el edificio hemos visto son dos edificios que son muy recientes del 2005 que están a 100 metros de la estación de San Cubat y que bueno en principio no tenían que estar tan mal entonces básicamente pues lo que se hace es nuestros estudiantes lo que hacen es un vaciado de la de las características reales no de las memorias constructivas del edificio se dibujan pues los puentes térmicos para poder en los dos casos para poder cargar un modelo térmico que no se hace se hace con los puentes térmicos reales con la construcción real y también se hace no por planta sino se hace zona por zona o sea vivienda por vivienda una vez que hemos hecho esto lo que haremos es un test de estanqueidad entonces para hacer el test de estanqueidad metemos la puerta en dos pisos no quiere decir que en un piso en cada bloque este es el test de estanqueidad de este piso esto no quiere decir que un test de estanqueidad de este otro piso dé los mismos resultados por lo tanto nos tenemos que creer este test de estanqueidad para todo el edificio en este caso en el caso de Midget nos da 5,8 volúmenes horas 50 pascales y en el caso de Coin nos da 4,4 volúmenes horas a 50 pascal esto es clave para calibrar la simulación o sea si no se coge una flechecita se pone así con lo que te dice la norma y ya está y la diferencia puede ir de 2 volúmenes hora a 12 volúmenes hora y cambia totalmente el resultado de la simulación y esto cuesta dinero la tercera parte que se hace en paralelo mientras se están volcando las encuestas es la parte del monitoring lo ideal es tener los resultados de las encuestas y tener las personas más susceptibles de tener el problema para luego ir a poner el monitoring donde toca en este caso pues hubo que hacerlo en paralelo y tiene el problema de que a veces adivinas y a veces no adivinas para cada persona tenemos los datos del invierno con unas temperaturas medias pero sobre todo lo que miramos es la cantidad de horas que están por debajo entre 21 y 18 la cantidad de horas que están por debajo de 18 y si hay algunas horas que están por debajo de 16 ¿por qué? porque hemos visto que en el National Health Service inglés está mirando también está discriminando estas horas entre estar temperaturas del estar temperaturas de las habitaciones y en función de esto pues le damos pues sencillamente más o menos horas por debajo de las temperaturas teóricas de confort como vemos pues las temperaturas eran bastante buenas o sea este es un invierno bastante bueno por lo tanto digamos que nos sorprendieron lo altas que eran estas temperaturas entonces el paso siguiente sería en las encuestas del hogar es ver qué vectores energéticos se utilizan una cosa es lo teórico y la otra cosa es lo real evidentemente hay gente que se instala bombas de calor hay gente que se instala butanos hay gente que se instala fuentes complementarias en este caso tuvimos en un caso teníamos facturas casi 10 de 12 facturas hay mucha gente que sus facturas no las tiene y se las pagan sus hijos o sea hay que pedirle a los hijos que te den su factura para que tengan para saber tú algo que ni siquiera ellos saben que son los kilobats y lo que han pagado pero nos salieron esto 3.700 kilobats y con la diferencia entre norte y sur a norte bastante más que a sur cuando a norte teníamos menos renta que a sur ¿vale? dentro del bloque habían dos bloques esto se 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 verificó con una simulación energética y digamos que lo vamos por lo tanto este es el bloque de los más pobres consumiendo más este es el bloque de los más ricos consumiendo menos pero es que esto es la cantidad de calor destinada a calefacción normalmente en las estadísticas de consumo esto es el 75% y lo otro es el 25% evidentemente para consumos tan pequeños los porcentajes de consumos de kilobats olvídate no sirven para nada o sea tienes que mirarlo por usos específicos en el otro caso en el caso de COI aquí vemos lo que es lo que teníamos dos consumos dos vectores electricidad y caos natural nadie hacía cosas raras o sea chupaba de otras cosas y además tuvimos la suerte de que estos edificios están pinchados por lo tanto estos consumos están son reales es la media de los consumos de todos los pisos porque esos pisos pasan por un gestor energético y sabemos exactamente que se han gastado estos kilobats en ACS calefacción y electricidad y además lo sabemos persona por persona por lo tanto los 3.300 que está prácticamente igual que el otro bloque son muy fiables excepto 3 números que están azul porque aquí en electricidad no habían facturas por lo tanto estos números de consumo son extraordinariamente fiables esto es así entonces a partir de aquí lo que hacemos es la percepción del confort una cosa es las temperaturas en que creen estar la cantidad de días que creen que ellos dicen que ponen la calefacción y es importante para ajustar la simulación energética si no viene configurada por el programa y evidentemente varía de 0 a 120 días entonces lo que se hace es para cada caso coger e imputar estos días de calefacción y entonces pues básicamente la otra cosa es si es total o parcial porque te dicen 30 días pero a medias 30 días pero a medias ¿qué quiere decir esto? ¿vale? esto pues tienes que ajustar esto en el programa y entonces básicamente pues si ellos creen estar en una vivienda fría o una vivienda cálida y estas son sus percepciones y a partir de todo esto se mete en la simulación energética con lo cual el modelo pues es un modelo fiable entonces este modelo fiable pues en el caso de Millet nos dio pues 32 kW de demanda pero básicamente lo que nos decía es que la parte de atrás del edificio eran 50 y la parte de delante eran 17 dentro del edificio hay unas diferencias brutales dentro del mismo edificio construido en el mismo momento en su mundo entonces con esto pues básicamente lo que conseguimos es cuáles son las debilidades del edificio y lo que la otra cosa que conseguimos es cuál es su temperatura en evolución libre qué pasa cuando no ponemos calefacción y a qué distancia están las diferentes caras del edificio de su temperatura teórica de confort con esto pues lo que se deduce es la energía térmica necesaria y se compara la energía térmica necesaria con la real la diferencia es la la no capacidad de alcanzar el confort de pagar el confort por parte de las familias entonces en el edificio de COI como se hace lo mismo y en el edificio de COI como vemos pues las distancias eran más razonables había una distancia no eran capaces de pagar el confort pero las distancias eran más razonables y el monitoring nos daba que estaban bastante mucho más cerca del confort y por lo tanto el número de horas de desconfort era más bajo entonces esto al final se convierte en costes de la energía pero tenemos un edificio todo eléctrico que es el de la este de aquí Millet y tenemos un edificio y los costes a pesar de ser los mismos kilowatts son muy diferentes en un caso esto era la distancia que les pedía el edificio y esto es lo que habían pagado esta es la distancia que les pedía el edificio y lo que habían pagado y esta de aquí pues se convierte esta distancia se convierte en euros con lo cual sabemos a cuántos euros están de alcanzar el confort y como esto lo que relacionamos con la renta neta disponible sacamos el indicador de pobreza energética a más verde menos pobreza a más rojo más pobreza como vemos aquí estos señores el edificio les pide 33 euros semana y los más pobres hacen un esfuerzo de 26 euros semana no todos por igual en este caso la cara sur el edificio solo les pide 24,5 euros semana y se quedan a 19,5 este es el gap la distancia en el caso de Millet pues hacemos lo mismo y este es el gap curiosamente el gap es bastante es grande porque no es por el gas sino es por la electricidad estos de aquí han decidido ahorrar en la parte eléctrica el gas es muy barato es difícil de entender porque han decidido hacer esto pero el gap que nos creíamos que sería más pequeñito se concentra en la parte eléctrica bueno esto es lo que hay entonces una vez que tenemos esto pues cogemos y volcamos todos los índices calculamos el índice de pobreza energética esto es lo que las administraciones quieren saber bueno entonces en esta parte en la parte del edificio norte pues tenemos estos dos señores en pobreza energética súper profunda 40 y 45% de la renta para calefactarse estos por encima del 12 el 12 sería como el umbral en el 14 y en el 19 en precariedad energética y en el otro edificio a sur tenemos estos dos en pobreza tenemos dos en precariedad y los otros que están surfeando por lo tanto esto nos da unas pobrezas medias en el caso de COI pues tenemos uno en pobreza profunda pero que tiene en el huerto esto es una gente bastante vivían históricamente vivían en pobreza energética una casa autoconstruida aguanta bien el frío no sé qué y luego pues tenemos otra gente que está surfeando en un edificio de gas natural entonces es mucho más fácil apagar el confort y entonces al final pues que tendríamos que hacer tendríamos que cruzar esto con los indicadores de salud entonces como en los indicadores de salud pues digamos que tenemos nuestras temperaturas nos hemos dicho sabemos las horas que están en disconfort y sabemos que esto está correlacionado con cardiovascular respiratorio y encuesta mental nos bajamos algunas encuestas y las hemos pasado pero no nos permitimos ni hablar de esto porque de esto no sabemos no en el fondo ¿cuál es el corolario yo diría de todo ese trabajo salvaje digamos primero constatar que el problema es de una gran complejidad segundo que seguramente claro si pensamos en cómo han analizado desde la medicina o desde el mundo hablan de aislamiento aquí hay 40.000 variables que se mezclan ¿no? claro uno piensa desde la agencia por ejemplo si han estado durante 25 años poniendo 4 centímetros de aislamiento prácticamente de forma uniforme en todos los edificios de forma igual cuando en un solo edificio o en dos edificios de la misma época son absolutamente diferentes en su funcionamiento hace pensar que el problema es de una complejidad muy superior por lo tanto la primera coronario sería bueno este es un tema muy serio y por lo tanto como pasaba en la serie House que el tío se estaba 50 minutos de la hora se estaba haciendo diagnosis aquí hace falta una diagnosis profunda y no por lo tanto simplificada y rápida y aunque el político de turno pida oye quiere una solución rápida esto no puede ser así ni mucho menos porque no tiene luego unas respuestas y segundo comprender cuáles son las acciones con la cantidad de dinero disponible que soy capaz de realizar seguramente si tengo muy poco dinero a lo mejor lo más razonable es formar a la gente y enseñarles a utilizar bien el edificio hay gente que ventilaba aquí de una forma salvaje o hay otra gente que ponía la calefacción de las horas que no tocaba etcétera en ese sentido nos parece que un análisis tan profundo es evidente que no puede ser realizado en todos los edificios y en todos los del parque construido pero cuando menos nos da primero una referencia de la complejidad de la cosa segundo nos da una referencia en el sentido de que si queremos abordarlo con profundidad tenemos que hacer un estudio en profundidad y no solo mirarnos el edificio como hacíamos hasta ahora los arquitectos o no solo mirarnos los usuarios como hacían hasta ahora solo los de alguna manera los médicos o los sociólogos sino la relación de ambas cosas la relación de el edificio con los usuarios y en este caso cuando los digamos los segmentos de población como es este son de gran vulnerabilidad como sería la gente mayor pues con especial con especial ahínco porque nuestra normativa por ejemplo térmica no diferencia por edades ¿no? y cuando sabemos que pues a partir de los 65 años seguramente las temperaturas de confort por la parte inferior deberían subir uno o dos grados cuando menos de percepción ¿no? en ese sentido el trabajo permite de alguna manera abordar esta complejidad y mostrar algunos datos en fin para mí bastante alarmantes bueno entonces como se ve de las cinco o seis maneras las maneras que hay de medir el estado físico de las familias pues no todos los indicadores coinciden ¿vale? no hay ninguno que sea perfecto lo que pasa que cuando tienes cinco o seis indicadores que coinciden pues te quedas bastante más tranquilo pues para designar a los pobres energéticos y la profundidad de la pobreza energética pero en este y otro caso pues vemos que aquí tenemos nuestros cuatro pobres energéticos pero realmente lo que nos la constatación es que no hay un único indicador que dé todas las garantías absolutas sino que esto necesita de una visión coordinada de bastante gente esto es lo que hemos hecho pero ya está aplausos 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 a la visión a la visión